Una serie de fuertes terremotos sacudió el oeste de Japón, dejando al menos 30 muertos en Ishikawa. Otras siete personas resultaron gravemente heridas y los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato, añadieron las autoridades. Las réplicas continuaban sacudiendo la prefectura de Ishikawa y zonas cercanas, un día después de que un temblor de magnitud 7,6 sacudiera la zona el lunes por la tarde. Las autoridades confirmaron la muerte de 15 personas en la ciudad de Uajima. Las autoridades advirtieron en martes a los habitantes de algunas zonas que se mantuvieran alejados de sus hogares ante el riesgo de que se produjeran más terremotos de gran magnitud. Autoridades reguladoras de la industria nuclear afirmaron que varias plantas nucleoeléctricas de la región funcionaban con normalidad. El ejército japonés envió mil soldados a las zonas siniestradas para unirse a las tareas de rescate. Anne-Marie Garcia, Associated Press.